En el tiempo de la bancada, Comité de la Democracia Cristiana, le damos la palabra al diputado don Iván Flores. Gracias, señor Presidente. Quisiera informar que desde hace 26 años, el Torreón Deportes Valdivia ha venido tratando de organizar un equipo que esté a la altura de las grandes ligas. En la cancha, con una ejemplar conducción de dirigentes que en las buenas y en las malas han guiado a nuestro equipo. Y qué decir de los muchachos jugadores que han dejado el alma en la cancha. Y de la hinchada que con temporal, con viento, con lluvia, acompañan a su club y a su pasión futbolera. Como una lección de coraje y de tremenda entrega, Valdivia se ganó el derecho en la cancha de subir a primera división. Y el esfuerzo ha sido aplaudido por todos. Sin embargo, ¡oh sorpresa! Otra lamentable herencia del señor Jadwe. Porque parece que ha generado una cofradía cerrada de 32 clubes que impide que nadie más entre a la primera división. Y si alguno tuviese el atrevimiento de ingresar, debe pagar un peaje que a mi modo de ver, no es otra cosa que una barrera de entrada ilegal que no corresponde que sea cobrado por una corporación sin fines de lucro como es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. La ANFP no puede cobrar este peaje de ingreso, puesto que Deportes Valdivia ya pagó 35 millones de pesos por incorporarse en la competencia profesional. ¿Cómo, pregunto señor Presidente, cómo es posible que cuando la mayoría de los clubes están desfinanciados y con grandes deudas, se pretenda cobrar una cifra estratosférica a un club regional que con mucho esfuerzo y sacrificio han llegado al sitial de honor? Hoy la ANFP tiene una papa caliente en las manos y no podemos aceptar que trate de arreglar las finanzas de la primera división de una macroinfraestructura a costa de estos clubes regionales. Conversaba recién con los colegas Matías Walker y Jaime Piloski en la Comisión de Deporte y también con nuestro jefe de bancada y concordamos de la irregularidad, abuso y eventual ilegalidad de este cobro abusivo que está haciendo la ANFP. Distinto sería si las exigencias fuesen, por ejemplo, el mejoramiento del estadio u otras facilidades deportivas, ante lo cual debemos sumarnos todos. Eso es lo que debería exigir el Presidente Salah. Pero cobrar este peaje, la verdad es que tiene olor a otra cosa. Tiene olor a indemnizaciones de los clubes que descienden. Y eso no tiene que ver con la práctica deportiva. Señor Presidente, formalmente pido que se oficie a la señora Ministra de Justicia para que instruya una revisión de la legalidad de este cobro porque una corporación sin fines de lucro está haciéndole a nuestro club, a nuestro móvil, un cobro ilegal. Pido copia al señor Presidente del Club, don Jorge Salazar, al Intendente Regional Don Ego Montesino y a la señora Ministra de Deporte por su intermedio, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Iván Flores. Vamos a despachar cada uno de los oficios por usted solicitados con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano. Presidente, Deportes Portugón solidariza con Deportes Valdivia, absolutamente.